Gloria al Señor. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. Gloria al Señor. Vamos a esperar que los musicólogos tomen su lugar. Gloria al Señor. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. Leemos la bendita palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice la letra en Jueces, capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Udán, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Padre, te damos gracia en esta noche, Dios mío amado, por tu amor y tu misericordia, me dispongo a disertar tu palabra, Señor amado. Es tu palabra, no es palabra de hombre, Señor. Padre, mientras sea predicada tu palabra, hay libertad para alabarte, para glorificar y para exaltar tu nombre, Señor amado. En esta hora, Dios de la gloria, prepara nuestra mente y nuestro corazón al consejo de tu palabra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracia en esta noche, Dios mío amado, y a usted sea siempre toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Vuelva a ver al hermano que está a su lado y dígale, formando un carácter de fe. Dígale, formando un carácter de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados hermanos, la palabra que acabamos de leer en jueces, habla en referencia al principio del nacimiento de un hombre llamado Sansón. Cuando se nos menciona la palabra Sansón, lo primero que se nos viene a la mente es un hombre de mucha fuerza. Un hombre, amados hermanos, que tuvo una gran bendición de parte de Dios de librar al pueblo de Israel a través de la fuerza. Pero más que la fuerza, era que el Espíritu de Dios descendía sobre la vida de Sansón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y comenzamos a leer la palabra en jueces capítulo 13 al capítulo 16. Y nos desarrolla el mensaje que este hombre, desde que antes que estuviera en el vientre de su madre, este hombre traía promesas y obligaciones. La promesa era para su madre que era estéril. La promesa era que ella iba a concibir a un hijo, a un hombre que iba a libertar a Israel del yugo de los filisteos. También, también, le estaban diciendo a esta mujer, bendito desde que está ahora, que este hombre iba a tener ciertas obligaciones delante del Señor. Y una de esas obligaciones era, amados hermanos, que él iba a ser Nazareo. Está la palabra Nazareo y está la palabra Nazaret, que son dos cosas diferentes. Nazaret es una ciudad en Jerusalén. Y Nazareo, en números capítulo 6, nosotros tenemos el desarrollo de qué significa la palabra Nazareo. Se dice que eran personas las cuales se hacía un pacto, un voto con Dios a su nombre. Y el voto era, amados hermanos, que a estas personas no se les podía cortar el cabello, no podían beber vino, no podían comer cosas inmundas. ¿Cuántos alaban a Dios de que está ahora? No podían estar cerca ni tocar un muerto a su nombre y tenían que estar consagrados para Dios. Hasta ahí todo estaba bien con la promesa y las obligaciones hacia este hombre llamado Sansón. Me imagino, amados hermanos, que aquella mujer estéril, bendito desde que está ahora, recibió con alegría aquellas palabras de parte del ángel de Jehová. Y la familia, el regocijo que iba en aquel hogar era grande. Y más aún, amados hermanos, no solamente el hecho que esta pareja, este matrimonio que no tenía hijo, que iban a recibir esa promesa. Era que la promesa que iba a llevar en el vientre aquella mujer, bendito desde que está ahora, también iba a ser un instrumento en las manos del Señor a su nombre. No hay cosa más satisfactoria, bendito desde que está ahora, para un padre, para una madre, no el hecho de parir un hijo, sino, amados hermanos, que Dios le hable y le diga que hay promesa en el vientre de ella, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios desde que está ahora? Si se la va a dar, es la que son para Dios. Todos quisiéramos, amados hermanos, recibir un hijo. Y los que tienen hijos, quisiéramos, amados hermanos, ver cumplidas las promesas de Dios en ellos. Quisiéramos, amados hermanos, que nuestros hijos fueran grandes ministros del Evangelio, pastores. Otros quisieran que fueran evangelistas. Otros quisieran, gloria al Señor, en esta hora que fueran cantores. Gloria al Señor. Pero que le sirvan en algo al Señor bendito desde que está ahora a su nombre. Pero quiero concentrarme en esta noche, en el carácter de Sansón. Está el carácter y está el temperamento. Muchas veces confundimos, amados hermanos, el carácter con el temperamento. Son dos cosas muy diferentes en cada uno de nosotros, bendito desde que está ahora. El temperamento son, amados hermanos, los signos, las manifestaciones generadas a través de nuestros padres, a través de la genética o los genes benditos desde que está ahora. El temperamento, amados hermanos, es lo que nosotros manifestamos con ciertos rasgos o características de nuestros padres. Pero el carácter, amados hermanos, es lo que vamos formando en nuestra vida diaria, en el aprendizaje, bendito desde que está ahora. El carácter, bendito desde que está ahora, es lo que nosotros vamos, amados hermanos, aprendiendo en este caminar. Y llega el momento, bendito desde que está ahora, que he puesto, Dios mi amado, a prueba el temperamento y el carácter, bendito desde que está ahora. El problema en este camino que tenemos, amados hermanos, gente con grandes dones, con grandes talentos, pero no tienen carácter. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque el carácter, amados hermanos, es lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar las cosas que se nos presenten en el día a día. Por eso usted ve el problema de Sansón, que Sansón tenía un gran don que era la fuerza, con una quijada mostró muchos hombres, con sus manos derribó las dos puertas más grandes del reino de los filisteos. Y este hombre hizo cuanta maravilla para librar a su pueblo, pero este hombre no tenía carácter ni principio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo así, predicador bueno? Se dice que este hombre, a la luz de la palabra, los dones eran uno, pero tenía un problema, que le gustaban las chicas a su nombre. Y no las de Israel, le gustaban las que no eran de Israel, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y también, amados hermanos, este hombre, bendito Dios, no respetaba el pacto, la promesa que tenía con Dios. Porque dice que él mató un león, y el león quedó ahí muerto, pero al tiempo, el león, en el esqueleto de él, se posicionó un panal de abejas, y de ahí salió miel, y comió de esa miel, y se la dio a sus padres, bendito Dios, en esta hora. O sea, no tenía principio de guardar el voto del nazareo, no tenía, amados hermanos, carácter, para decir, bendito Dios, en esta hora. Yo no soy cualquier cristiano, yo no soy cualquier cristiano, bendito Dios, en esta hora. A mí lo que me rige es la palabra, no me rige en las cosas que me muevan, los sentimientos, las emociones. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A mí me rige lo que dice la palabra, y si lo dice la palabra, lo dice Dios, y lo que diga Dios, eso es lo que pesa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando dicen gloria a Dios, ¿qué es el carácter? Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias, que indican la naturaleza propia de una cosa, o la manera de pensar y actuar de una persona, o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Gloria al Señor, creo que ya una vez lo dije, pero dice que había una madre, que cuando el niño comenzó a caminar, la madre le metía mano para que cuando él se iba a tropezar, ella metía mano, para que el niño no se golpeara sus rodillas. Y el niño iba creciendo, y la madre siempre metía mano. Amado hermano, llegó el momento que esa madre partió, y esa madre, amado hermano, siempre sobreprotegió al hijo. Pero llegó el momento, amado hermano, que este joven tenía que tomar un avión, pero ese joven no pudo tomar el avión, porque la que le daba la mano para subir las escaleras siempre, era su madre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y sabe que, amado hermano, cuando usted forja un carácter, cuando usted se forja a sí mismo, amado hermano, es por los golpes de la vida, es por las experiencias que usted va teniendo, cuando dice, gloria a Dios en esta hora, cuando usted forja un carácter, amado hermano, es porque ha aprendido a sufrir, es porque ha aprendido a llorar, es porque ha aprendido a perdonar, es porque usted ha aprendido, amado hermano, a ver hacia arriba, a pesar de las circunstancias, ver hacia arriba, cuando jalaba a Dios en esta hora, estar confiando plenamente, que usted le sirve a un Dios vivo y de poder, no a un Dios muerto, no a un Dios que no habla, no a un Dios que no ve, es al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de los señores. Dios es, desde la que son para Dios. Por eso es que a veces nosotros, nos llama mala atención los dones, los talentos, y eso es bueno, porque no los da el hombre, los da el Espíritu Santo. Un escritor, muy famoso, yo tengo una Biblia de él, muchos años atrás decía, que los dones proveían del Espíritu Santo y una verdad, pero ahora él dice que los dones ya cesaron, él se autoyama sesionista, y a veces necesidad de los hombres, pero los dones son para edificación, de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora a su nombre? Unos tienen el don de hablar en lengua, otros tienen el don de interpretar, otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de ciencia, gloria al Señor, otros tienen cualquier otro don que el Espíritu Santo da, pero todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Nadie es más que nadie, nadie está arriba de nadie, nadie es el Señor de nadie, el único Señor de la iglesia, se llama Jesucristo de Nazaret. Pero espere, le voy a dar una cápsula pentecostal, porque hay una situación ahora, es que el Señor, es el Señor de la iglesia, y a Él nos sujetamos, y los pastores qué, somos pintura acaso, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? Los pastores somos, una pequeña muestra, del carácter de Dios en la tierra, a su nombre, una pequeña muestra, de lo que Dios puede ser, delante de nosotros, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero hay unos que dicen, yo no me sujeto a ese pastor, dice, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Mientras usted no aprenda su gestión, él va a estar en problema, mientras usted no aprenda su mesión, va a estar en problema, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿A su nombre? Porque hay gente que ni el perrito de la casa, se le sujeta por eso, porque no tiene la autoridad, usted se imagina a alguien, reprendiendo un demonio, que no se quiera sujetar, el demonio se le va a reír, se le va a decir, tú me quieres ir fuera y no te sujeta, a su nombre, dale palmas al Señor, ¿y qué es el temperamento? Es la parte innata de origen genético, tiene su base en algunos rasgos de nuestros padres, por eso el temperamento es difícil de cambiar, es profundamente inherente a nosotros, por eso es que hay, la persona que le llaman flemático, sanguíneo, colérico, melancólico, a su nombre, y eso es lo duro para los pastores, porque de repente a la oficina llega un bravo, un bravo y uno pues brega con él y lo aconseja, pero de repente llega otro melancólico llorando, y de repente entra un colérico, después un melancólico, después un flemático, después un sanguíneo, ¿cuántos alaba a Dios en esta hora? Y a todo hay que entenderlo por la misma situación, ¿claro el Señor? Porque todos son ovejas de Dios, ¿cuántos alaba a Dios en esta hora? En cierta ocasión me dio la tarea del Señor de dar una consejería a una pareja, y le di la consejería a la señora, y le dije, esto y esto está pasando, esto y esto, la característica de su esposo, y pasó pues, después de los dos días, llaman y dicen, que la mujer salió llorando asustada del psicólogo, porque dice, no será que el pastor es psicólogo, porque lo mismo que me dijo la psicóloga, me lo había dicho él, pero es que no somos los hombres, es el Espíritu Santo, amados hermanos, escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, ¿cuántos alaba a Dios en esta hora? Dale palma al que vive en esta noche, a su nombre, y nosotros estamos claros, que todos los que están aquí, son de diferentes temperamentos, pero todos los que estamos aquí, aunque tengamos diferentes temperamentos, estamos obligados, a forjar el carácter de Cristo, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? Estamos, amados hermanos, obligados, a imitar el carácter de Cristo, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre, porque el carácter de Cristo, es el que él demanda, es la iglesia, porque la iglesia, es el reflejo de Cristo, a su nombre, ahora, como el carácter se forja, donde nosotros andemos, con quien nosotros andemos, con quien nosotros hablemos, por eso dice, Primera de Corintios 15, 33, no es reis, no es reis, dice Primera de Corintios 15, 33, las malas conversaciones, corrompen, las buenas costumbres, decían las abuelitas, el que anda con lobos, a hoyar aprende, así decían las abuelitas, entonces, como el carácter se forja, en el caminar diario, si yo ando, amado hermano, con alguien, que solo, bendito es en esta hora, camina pensando, en la maldad, en la perversidad, en el pecado, tarde o temprano, me va a arrastrar, al pecado también, tarde o temprano, me va a arrastrar, a este mundo, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? tarde o temprano, me va a cambiar, las buenas costumbres, que yo tengo, por la palabra, a su nombre, pero si usted anda, con alguien, que le gusta orar, que puede pasar, pero si usted anda, con alguien, que solo piensa, en banalidades, de la vida, si usted anda, con alguien, amado hermano, que le gusta, bendito es en esta hora, solo andar pensando, la maldad, cuantos alaban, es en esta hora, su nombre, dicen también, dime con quien anda, y te diré quien eres, cuantos alaban al Señor, pero es que decimos, a veces nosotros, no, yo voy a hacer, que ella, o él, se convierta, a mí, el gran problema, de la juventud, en nuestras iglesias, es que dicen, dentro de la iglesia, no hay jóvenes, o jovencita, en la cual, yo me pueda fijar, para una relación, entonces, por eso usted ve, que la jovencita, de la iglesia, está enamorada, del mundano, cuantos alaban al Señor, que el jovencito, de la iglesia, está enamorada, de la filistea, como se enamoraba, Sansón, ¿por qué amados hermanos? Porque muchas veces, tenemos el mismo carácter, el mismo patrón, de Sansón, somos faltos, de carácter, bendito Dios, en esta hora, y no hemos formado, un carácter, de fe, dentro, de los caminos, de Dios, de las palmas, al que vive, el temperamento, se hereda, forma la personalidad, depende de la constitución biológica, y eso lo tengo, lo vengo analizando, en un padre de familia, desde hace rato, que tiene dos hijos, con diferentes esposas, pero los dos, tienen el mismo carácter, y dice una vez, ¿y a quién salió? Pues al papa, porque aquí no me queda de otra, porque las madres son diferentes, pero el papa es el mismo, pero el carácter, el temperamento que sacaron, es el mismo, los dos, del padre, es heredado, ¿cuántos alabas a Dios en esta hora? Por eso es que usted, amado hermano, tiene que estar claro, también, que desde pequeño, tenemos que forjar, el carácter, en nuestros hijos, desde pequeño, tenemos que forjar, el carácter, en nosotros mismos, cuando alaba a Dios, en esta hora, por eso es que usted, amado hermano, gente, que dice usted, este parece zambac, el diablo le da, y no se mueve de la iglesia, tiene problemas, pero no se mueve de la iglesia, y el diablo, amado hermano, no haya que hacer pensando, cómo hacer para sacarte del camino, ¿por qué? porque forjaste el carácter, de Cristo, y nada te mueve, porque aprendiste a pararte, sobre la roca, cuántos alaban a Dios, en esta hora, no hay nada que te pueda mover, no hay diablo, no hay demonio, no hay ninguna corriente, que te pueda sacar del camino, porque piensa, como piensa, o acaso la Biblia no dice, vosotros tenéis, la mente, de Cristo, pero hay gente, que un día a mí me dicen, pastor, tengo ganas de comerme, todo en Nicaragua, a punta de predicas, eso está bueno, yo lo apoyo, pero el otro día, viene y dice, no, ya no quiero, ya no me voy, me voy para el mundo, cuando alaba Dios, en esta hora, su nombre, cómo te vas a ir, donde Dios te sacó, cómo vas a regresar, donde Dios te limpió, cómo vas a ir al lugar, donde Dios metió mal, y te sacó, te vistió, te limpió, te coronó de favores, y de misericordia, cuántos alaba, a Dios, en esta hora, a su nombre, esas son las fuertes, que son para Dios, dígale que está a su lado, Sansón tenía unción, dígale, Sansón tenía unción, dígale, y ese es el problema hoy en día, también de los jóvenes, y aún de los viejos solteros, que aunque no dicen nada, pero se andan quemando, cuántos alaba, si se le miren los ojos, aquellas llamas de fuego, que se están quemando, cuántos alaba, a Dios de esta hora, yo le digo, Señor ayúdalo, mándale la ayuda, porque se está quemando, Jehová, porque dice que los ojos, son las ventanas del alma, cuántos dicen, gloria a Dios, pero tú ves la jovencita, cómo se derrita, cuando miran al joven, cantar, ay qué unción, tiene Dios, y se agarran, y dicen, ay Señor, que fuera mío, ay Señor, cómo, cómo, cómo canta, cómo predica Señor, cómo hablan lenguas, angelicales Señor, cuántos alaba, Dios es que está ahora, cuando el hombre de Dios, se para en un altar, es uno, pero cuando yo me bajo de aquí, soy el amigo, soy el esposo, soy el pastor, cuántos alaba, Dios es que está ahora, cuando estoy arriba, estoy operando en otones, que Dios me ha dado, cuántos alaba a Dios, es que está ahora, no es por los dones, no es por los talentos, bendito Dios, es que está ahora, es por los frutos, dice la palabra, que los conoceré, es por los frutos, dice la palabra, que conocemos, a los que están de nuestro lado, cuántos alaban, a Dios es que está ahora, que violento, que es con el micrófono, dicen las muchachas, pero cuando se casan, ahí se miran al monstruo, ahí se miran a la mostra, ahí se miran al diablo, nunca se enamore con el corazón, enamórese con la cabeza, porque hay una que se enamoran, con los pies, por decir de manera diplomática, la palabra, a su nombre, y después quieren que los pastores, con una vara mágica, lleguemos, y reparemos el problema, a su nombre, y ahora el señor, después lo llaman a uno, diciendo pastor, ayúdeme, yo no sé qué hacer, pero yo no te la di a ti, yo no te dije agarra esta, agarra la otra, fuiste tú, cuántos alaban a Dios, es que está ahora, se alucinó ese problema, tú ahora, cuando dicen gloria a Dios, los pastores no tenemos una vara mágica, por eso hay que pensarla bien, cada decisión que usted tome en su vida, es su responsabilidad, el estado espiritual en que usted está, es su responsabilidad, el que usted no quiera servirle al señor, es su responsabilidad, el que usted no quiera predicar, es su responsabilidad, el venir a la iglesia, es su responsabilidad, cuántos alaban a Dios, es que está ahora, porque si usted viene por los hombres, para que el hombre lo mide en este lugar, usted está en problemas delante de Dios, yo no vengo por usted a la iglesia, yo vengo porque amo a Dios, porque deseo servirle a Él, porque he decidido, a dar mi vida, por el maestro, es a las que se lavar, que son para Dios, ¿por qué? porque hay gente que aquí hay que andarle como que rogando, ¿por qué? porque no tienen carácter, a su nombre, si yo me pusiera a ver todas las cosas, que pasan a mi alrededor, hace años yo hubiera entregado esto, a su nombre, cuántos alaban al señor, pero en este camino toca perdonar, en este camino toca amado hermano, hacer tantas cosas, por amor a Dios, cuántos alaban a Dios en esta hora, en este camino toca llorar en silencio y callar, cuántos alaban a Dios, en este camino toca venir a predicar sin fuerza, pero venir a predicar, en este camino toca venir a la iglesia, aunque sea enfermo, quemándote, en calentura, pero vienes a la casa de Dios, cuántos alaban a Dios en esta hora, porque yo sé con quién hice, el compromiso que no fue con los hombres, fue con Dios, cuántos alaban a Dios en esta hora, a su nombre, es la que son para Dios, por eso es que a veces estamos llenos de gente inmadura, gente niña, que ya viendo de comer vianda, comida sólida, todavía está de leche, dice la palabra, cuántos alaban a Dios en esta hora, a su nombre, por eso es que usted amado hermano, lo que le forja el carácter, es la palabra, usted tiene que ir a la palabra, usted amado hermano, si está triste, dice la palabra, adoración, si está alegre, cante alabanza para Dios, ven, pero haga algo, para Dios, cuántos alaban a Dios en esta hora, deje de ser el almerreír del diablo, que un día es una cosa, y otro día no, sea el mismo siempre, hay gente que una semana quieren alabar a Dios, hay gente que dijo, ahorita en noviembre, entrando para diciembre, ahora sí señor, en enero nadie me para, en enero sí señor, me como los parques predicando, en enero me meto al ayuno Dios, en enero me meto a la oración, en enero bendito, nadie me detiene, cuántos alaban a Dios en esta hora, pero de hace cuántos enero, vienes haciendo esa promesa, y pasan los años, y sigue siendo el mismo, cuántos alaban, a Dios en esta hora, a su nombre, acaso Dios no quiere, que usted sea prosperado, en todo y primeramente, en lo espiritual, y el caso de Sansón, no debía cortarse el cabello, pero cuando la muñeca lo agarró, ¿lo sentó a dónde dice? Lo sentó en sus piernas, dice, y comenzó a sobarle la cabellera Sansón, su pelo largo, qué cabello más bonito tiene Sansón, dime tu secreto, y comenzó a decir una primera mentira, me estás engañando, no me amas, dame la prueba de amor, no me amas, el novio que le pide la prueba de amor, bótelo, sáquelo, ¿cuántos alaban señores en esta hora? Y comenzó y lo sobaba, hasta que le sacó el secreto del corazón, así el diablo tiene a muchos, sobándolo, diciéndole, dame tu secreto, mi muñeco, mi muñeca, habla, dame tu secreto, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre, es que mi secreto diablo, es que a mí me gusta orar, es que mi secreto diablo, es que a mí me gusta ayunar, es que mi secreto diablo, es que a mí me gusta predicar, es que mi secreto diablo, es que a mí me gusta congregarme, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? a los demonios que he sacado fuera, al diablo, no se le dan explicaciones, pero hay gente hablando con el diablo, ¿a qué cuenta para qué yo quiero hablar con el diablo? ¿a qué cuenta que yo quiero hablar con un brujo? lo que puedo hacer es ponerle la mano, para que se arrepiente y cambie, a su nombre, ay, pero hay gente que, hay gente que cuando pasan allá por el galerón, alguien está nervioso cuando lo va allá atrás, hay gente que cuando pasa por el galerón, el diablo les habla al oído, ¿te acuerdas cuando compraba la bolsa de puro? para hacer la relación del puro a tu marido, ¿te acuerdas cuando compraba las velas rojas y el diablo hablándolas? ay, diablo, sí me acuerdo, le dice, cómprate unas velitas para que las pongas en tu casa, si no es malo, a su nombre, pero ¿qué tú haces pasando por ahí tentando al diablo? ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿qué haces tú pasando por el bar donde Dios te sacó? ¿qué haces tú pasando por el sinamo, por la cantina que Dios te sacó? ¿por qué tientas al diablo y a tu carne? ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? de donde Dios te sacó, hay que pasar de lejos, de donde Dios te arraba, salla, maquima, de donde Dios te rescató, hay que pasar de lejos, désela que son para Dios, y le dijo, si me cortan el cabello, le cortó el cabello, y le dijo, Sansón, ahí viene, y dice que Sansón dijo, esta vez saldré, como las otras veces, ¿cuántos alaban al Señor? le toca la participación en el altar, esta vez saldré, como las otras veces, no he ayunado, no he estudiado Biblia, no he hecho nada, pero saldré, como las otras veces, ¿cuántos alaban? espérate, espérate, va a llegar el momento, que Dios te va a poner la mano encima, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? va a llegar el momento, que Dios te va a decir, para, stop, detente, a su nombre, dése la fuerte que son para Dios, no podía comer, o beber, pero lo hizo lo igual, no podía comer nada impuro, pero lo hizo, no podía acercarse, y menos tocar a una persona, lo hizo, debía guardarse santo, y se metió con una ramera, tenía que estar consagrado, y santificado, a su nombre, pero igual, él no importó, porque tenía, ¿qué cosa? la unción, y como la unción bajaba, él no tenía problema, la unción bajaba, y él no le importaba, su nombre, porque no tenía, carácter de compromiso, no tenía carácter de fe, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? pero cuando usted tiene carácter de fe, usted sabe, amado hermano, el compromiso que usted tiene, con Dios, y con su palabra, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora, su nombre? una fuerza descomunal, capaz de deshacer todo lo que se le atravesara, esa era la unción que tenía este hombre, tenía propósito, destruir a los foristeos, y liberar a su pueblo, Sansón, es el caso de gente, que anda por las calles, viviendo del pasado, ¿cómo así? bueno, el yo era, el yo hacía, que cuando yo hacía esto pasado, ese es el pasado, en este camino, no se puede vivir del pasado, en este camino, se vive del presente, y de los que venga, ¿cuántos alaban? porque la victoria que tuve ayer, esa ya pasó, ahora voy adelante, amado hermano, buscando otra victoria, pero yo no puedo vivir, de lo que hice en el pasado, porque eso ya pasó, eso ya, quedó atrás, pero hay muchos Sansones allá afuera, y ese es el gran peligro, este hombre, es triste, cuando lee su historia, es triste realmente, y la manera en que él muere, es triste, tuvo una vida llena de contrastes, debía buscar una mujer del pueblo, del mismo de él, ah, pero él buscó una filistea, es más, ni a sus padres se sujetaba, porque le decía, hijo mío, ¿por qué una de afuera, si entre el pueblo hay, es que yo quiero aquella? se parece cuando el padre le dice, hija, no lo ves, que es vago, pandillero, no trabaja, mira que pasa todo el día en esquina, hija mira, y aquella, en este caballo me voy, en este caballo nada me va, y me voy con este príncipe, pero cuando viene, con su título, que la universidad más corta, dura nueve meses, cuando se alaba el señor, aparece, con el título, es cierto madre, lo que tú me decías, y ni modo, el amor de la madre, pasa, porque a veces creo que debe ser doloroso, tener un hijo a la calle, a su nombre, debe de ser doloroso, yo podría decir muchas cosas, porque no tengo, decir no, yo lo voto, que vaya a buscar la vida, que vaya a sufrir, no lo sé, porque este corazón es engañoso, yo puedo pararme y decirle, échelo, bótelo, pero no sé, porque no tengo moral, para decirlo, cuántos alaban al señor, yo hablo de los que vivo, mi experiencia, pero hay un área, que yo no toco siempre, que es esa, puedo hablarlo como hijo, y como hijo me bajé, a vivir y a estudiar, y a vivir por mi cuenta, cuántos alaba a Dios, en esta hora, a su nombre, nunca fui carga, de mis padres, ya cuando podía trabajar, pero ahora los hijos, dan 500 pesos a la semana, y quieren internet, quieren televisor, quieren techo, quieren agua, quieren luz, los tres tiempos de comida, el café a las 3 de la tarde, cuántos alaban al señor, van a la refri, seis sorbetes, con 500 pesos, cuántos dicen, gloria a Dios, desde que esta hora, vete a vivir, con 500 pesos a la calle, a ver si te alcanza, para pagar, el cuarto por lo menos, y ve a valorar, la vida que tiene, a su nombre, dele palma, al que vive en esta hora, a veces, era espiritual, Sansón, pero a veces, era dominado, por sus apetitos carnales, cuántos alaban al señor, a veces, él deseaba, estar en la vigilia, pero a veces, él quería irse a la playa, a ver chicas en bikini, cuántos alaban a Dios, en esta hora, a su nombre, a veces, a veces, él quería, venir a los cultos, pero prefería, ir a ver, ir a ver el concurso, de mi universo, se le olvidó al pastor, ya, no se me ha olvidado, tranquilo, cuántos alaban al señor, mire, me sentí indignado, apenado, como pastor, te lo digo sinceramente, yo no había donde meter la cara, porque el problema, que la gente dice, y es oveja del pastor Julio, cuántos alaban, a Dios, es que esta hora, que me importa, mi amado hermano, la mis que sea, cuántos alaban, a Dios, es que esta hora, ni me conoce, ni la conozco, cuántos dicen, gloria a Dios, el día que yo decidí, seguir a Cristo, le di la espalda al mundo, y mire la cruz de Cristo, y la cargo hasta el día de hoy, a mí no me mueven, las cosas, de este mundo, alábelo con ganas, por lo menos, esos son los evangélicos, que no tienen carácter, y un día están celebrando, las cosas del mundo, pero otro día, están alabando a Dios, a Dios, ¿cuántos alaban a Dios? Todo estaba bien, ay que Dios bendiga, a la julana, que se convierta, ¿cómo yo voy a estar de acuerdo? Con la dueña de esa cosa, si es transgénero, sea un hombre vestido de mujer, ¿cómo yo voy a estar de acuerdo, a su nombre, si poco a poco, le están metiendo, en la mente al ser humano, que eso es normal, ¿cómo yo voy a estar de acuerdo, bendito los de esta hora, en algo, donde hay mujeres, y hay transgéneros también, ¿cuántos alaban a Dios de esta hora, a su nombre? Mejor, ponte a postear una predica, no mía, no me importa, ponga a predicarte tú, ponga un versículo bíblico, en las redes sociales, pero no te dejas arrastrar, por los sabores de este mundo, cuántos alaban a Dios, en esta hora, carácter, es lo que Dios, está buscando, en nosotros, déjense la que son para Dios, mientras usted sea mi oveja, yo la voy a defender, y la voy a pelear, no crea que yo me voy a quedar, que el diablo la arrastre, claro que si usted me pone como el cabro, porque la oveja se pone y es dócil, pero el cabro no, el cabro se pone, dicen pandillas, esperando cornear, dice al pastor, es la característica del cabro, pero usted mientras sea mi oveja, yo la voy a pelear, para que el diablo, no se la lleve, cuántos alaban a Dios, en esta hora, para que usted, no se mundanalice, para que usted, no se convierta al mundo, cuántos alaban a Dios, en esta hora, mientras usted, se oveja de esta casa, usted tiene que predicar, la verdad, de Cristo, cuántos alaban, a Dios, en esta hora, déjsela que son para Dios, a veces, es infantil en sus planes, ya me ha pasado, que regaño una oveja, pero actúa infantilmente, como niño, y le hacen una cara a uno, y uno tiene que aguantarse la cara, no tiene de otra, cuántos alaban al Señor, el pastor tiene que sonreír siempre, al pastor, el pastor es robot, cuántos alaban al Señor, en esta hora, a su nombre, el pastor me tiene que aguantar, la mala crianza, cuántos alaban a Dios, el pastor me tiene que aguantar, mi responsabilidad, a su nombre, el pastor me tiene que aguantar, que yo no quiero orar, cuántos alaban a Dios, aquí en esta hora, Yo te puedo aguantar Pero en aquel día grande ¿Qué le dirás al Señor? ¿Cuántos alabas a Dios en esta hora? En aquel día grande ¿Qué le diremos a Dios? A veces es valoroso en batalla A veces es poderoso en fuerza Pero débil para resistir la tentación Hay gente que es fuerte en una área Pero son débiles en otra A su nombre Tampoco acepto que usted me diga Ah, yo soy el súper espiritual Mucho ojo Porque Pablo dice Aquel que quiere que esté firme Vea que no caiga Amén Pero usted tiene que estar consciente De que usted ama a mi hermano Puede ser que hay áreas Que usted las tenga ahí Y que Dios le está ayudando A mantenerlas ahí Hay gente que cuando va por la calle Me nota el cerebro de cerveza Hasta que se le hace el agua a la boca Porque fueron borrachos en su tiempo A su nombre Hay otros que todavía miran Una novia de la universidad Y cuando la miran ¡Ay! Te invito a un sorbete A un café ¿Cuántos alaban? Al Señor Y dicen Es que recordar es volver a vivir A su nombre El diablo te va a llevar Por andar recordando el pasado No dice que todos tus pecados ¿Dónde fueron echados? A la fondo de la mar A su nombre Dele palma Al que vive Hago esta pregunta A las viejitas Porque ahora son Son cibernéticas también Cuando miran al muñeco Que las anduvo taloneando Jóvenes ¡Ay! Me hubiera quedado con este Mejor no Que me fui a quedar Con este viejo Mejor me hubiera quedado Con este Dios Reprenda al diablo Y a su tentación Porque ese no es Dios Es su carne Que le está dominando ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Usted y yo Somos nueva Criatura ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Tenía débil carácter En la fe Le faltaba convicción En el propósito de Dios Cuando usted no tiene convicción En este camino Hay problemas Serios Cuando usted no tiene convicción Es movido por cualquier cosa A mí mi pastor Me regañaba Y yo siempre estaba aquí Y los regaños Quedó hoy Ni comparado Como me regañaba Mi pastor a mí Yo los regaños Suaves Todavía Tranquilos Pero mi pastor Me ha pegado A veces Unas cuantas A su nombre Aunque yo tengo Otro sistema Cuando yo miro Que alguien está mal Le digo a mi esposa Tráeme Le llamo a la oficina Y ahí arreglo las cosas En la oficina A su nombre Porque tampoco Puedo venir de aquí A despotricar a la gente A destruir una oveja Que a veces Yo siento como que Algunos quisieran eso Que yo de aquí diga Néstor ¿Estás en pecado? No Yo tengo que recordar Que esa también Es una oveja Y es mi responsabilidad Si yo la tiro al mundo ¿Cuántos alaban? A Dios es que Esta hora hace un hombre Porque esto Hay que hacerlo Con sabiduría Y misericordia Del Señor ¿Usted sabe cuánta gente Le va a pedir Le va a decir El Señor ¿Cuántas almas Te ganaste? Tanto Pero el Señor Le va a decir ¿Y tú sabes cuántas almas Tiraste al mundo? ¿Y cómo? Le van a decir algunos ¿Cuántas almas? No, yo no Yo no Señor ¿Cómo no? Las tiraste al mundo Por esto Y esto Dios te lo va a mostrar ¿Cuánta gente anda allá? Allá afuera Le va a decir Señor Caída Descarriada Botada Por algo que tú Le hiciste ¿Cuántos alaban? A Dios es que hasta ahora Su nombre Le denle palma Al que vive En esta noche A su nombre Por eso es que la gente Que no tiene convicción En diciembre Se pierden de la iglesia Se vuelven en enero La gente que no tiene convicción Un día creen En el fuego de Dios Pero otros días No creen En el fuego de Dios ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? La gente que no tiene convicción De Dios Un día Amos hermanos Creen Gloria Señor Que Dios es un Dios vivo Y otro día no La gente que no tiene convicción Un día tienen fe Y otro día no tienen fe Que Dios lo puede hacer ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Por el que tiene convicción De par ahí en Dios Nada ni nadie Lo puede mover Porque dice la palabra Que ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa creada Ni ángeles Ni potestades Nada te podrá separar Del amor De Dios A su nombre Le faltaba visión De destino Si usted no sabe Adónde va En este camino Estamos en problemas ¿Hacia dónde voy yo? Mi trabajo Es llegar al cielo Porque yo corro peligro Aquí también Porque Moisés Le pasó Dios le dijo Háblale a la peña ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó Salió agua Sí Porque la palabra de Dios La respalda a él ¿Pero qué le pasó a Moisés? No, no, no Ahora vas a ver de lejos La tierra prometida A su nombre Porque ese es el peligro Pero mi visión es Llegar al cielo Y también que usted puede llegar Allá arriba ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Le faltaba prudencia Coqueteaba mucho Con los mundanos Mucho ojo Si usted le gusta coquetear Con las cosas del mundo En una de esas El diablo se lo arrastra Ay no Yo soy fuerte Yo estoy bien parado Pastor A mí nadie me vota No hay demonio Que me vote Pero te gusta coquetear Y en una de esas El diablo no juega A ser diablo El diablo No respeta Estatuto social El diablo No respeta Nada A su nombre El diablo Tumba El que quiera Tumbar A su nombre ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Hay hombres Que le gusta andar Solo con mujeres Ahí Acompañados No Yo soy fuerte No Yo no tengo problema Pastor Yo tengo Poder Yo reprendo A cualquier Dalila ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Pero cuando te rodean Cinco, ocho mujeres Como dice esa hija Que siete mujeres Echan manos de un hombre ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Se ponen como los gallos Emplumados ahí Dando vueltas ¿Cuántos como en el gallinero? ¿Cuántos alaban a Dios? Es que esta hora Su nombre En cualquier momento Satanás Te tira la trampa Y cae ¿Cuántos alaban a Dios? Es que esta hora Pero el sabio dice Ven mal Y se aparta Porque ahora Las mujeres No tienen vergüenza Son sinvergüenza Las mujeres Hablas del mundo Bueno, hay alguna Dentro de la iglesia Que le dice Siervos Sáquese para la gaseosa Y como el hombre No entiende De señales El hombre cree Que porque una mujer Lo saluda Le sonríe O le pide algo Ay, me está coqueteando La traigo de rastra Se derrite por mí ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Por eso la mujer Tiene que darse a respetar Y mala que tiene marido A su nombre Tiene que darse a respetar Y aún la doncella Que no tiene novio marido También Tiene que darse a respetar ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? A su nombre ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Este mensaje No trae mucho fuego ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Por eso tiene que darse a respetar Nunca le pide a un hombre Que no sea su marido Pero yo he escuchado Y vi a estas mujeres Que le dicen Si es el varón Sáquese para la gaseosa Póngase 20 Ah, y aquel Flojo También Que no le da a la mujer Pero le da a la que no es suya Ah Cuando la mujer le pide Para la comida No anda Ah, pero cuando le pide La de afuera Ahí sí anda ¿Cuántos alaban? Y le da hasta de más Pues de 80 ¿Cuántos dicen Gloria a Dios En esta hora? A su nombre Dele palmas A Dios En esta hora Le faltaba resistencia Tenía carácter Vengativo Cuando mató Con una quija Dice No me van a matar ¿Verdad? Le dijo Sassón No te vamos a matar Le amarraron Las manos Y dijo Y dijo aquel Como no van a matar Miró la quejada Agarró la quejada Y lo mató Tenía un espíritu Vengativo El que me la hace Me la paga Dice El que habló de mí Me la paga ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Acaso no dice la Biblia Ama a tu enemigo Perdona a tu enemigo ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Oh La palabra es tan grande Y poderosa Que perdonamos Al que amamos Pero aquel Amado hermano Que es nuestro enemigo Oh gloria al Señor No lo perdonamos Es ahí donde Amado hermano Oh gloria Se glorifica La cruz de Cristo Cuando nosotros Perdonamos Al que nos ha hecho mal Fácil llamarse cristiano Sin perdonar Es fácil llamarse cristiano Amén Y ver que aquel Que ha hablado mal de ti Es fácil Ser cristiano Ser cristiano Y dar la vuelta Porque hay unos Que cuando lo miran Entra a la puerta Dicen Allá viene la que me cae gordo ¿Cuántos alaban a Dios? Allá viene la que me voy a quedar aquí Hasta que salga Hasta que se meta al baño Hay otros Que no Tienen ganas de ir al baño Pero cuando los ven Se meten a los baños Hasta que pasen ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Todavía no te ha nacido La luz de Cristo En tu vida ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque cuando está el amor de Dios en ti El amor de Dios Todo lo soporta Y ahora permanece en la fe La esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos ¿Cuál es? El amor A su nombre Es fácil amar al que te ama ¿Sí o no? Es fácil Eso es fácil Pero amar a tu amigo Habla de mí Abrazarlo Perdonarlo Eso no es fácil A su nombre Su débil carácter Lo llevó a un triste final Le sacó los ojos del diablo Si usted no agarra carácter El diablo te va a sacar los ojos Amén Si tú no agarras carácter Porque ¿Qué dice Segunda de Timoteo 1.7? Porque Dios No nos ha dado Espíritu De cobardía Sino de qué De amor De poder Y de dominio Propio Pero hay gente Que no tiene dominio Propio Pero Dios ya lo ha dado Como edificar un carácter santo Afirma tu corazón Nunca use la venganza Por los tropiezos Que te da la vida Yo he visto algo Y hay gente Como que quisieran Que la traten mal Hay gente Que yo He visto eso Como que hay gente Que quieren Que la traten mal Como que esa es su vida Si no la tratan mal No es tan bien A su nombre Porque hay gente Que dice Si a mí me costó A este también Le tiene que costar Si yo la vi prieta Este también Tiene que ver la prieta Y si quizás Tú pasaste por eso Para ayudar a otros Para que no pasaran por eso Respóndeme esa pregunta Si tú pasaste eso Para después En el futuro Ayudar a otros Para que no pasen por eso ¿Qué con eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? A su nombre Controla siempre Tus apetitos carnales No deis lugar al diablo No te juntes Con yugo desigual Y eso no aplica Solo para relaciones De noviazgo Comaritales No Eso aplica también Para los amigos Para los que andan contigo Ahí a la par No se puede usted Juntar con yugo desigual Aquel que no ama a Dios No puede andar con usted Aquel que no le guste nada Las cosas de Dios No puede andar con usted Aquel que solo habla Perversidad De vulgaridades No puede estar Con un cristiano Que alaba a Dios La gente tiene que respetar Al cristiano No el cristiano Aquel diablo Pero hoy no Hoy no Yo me acuerdo que antes Le decían en los trabajos Va a usar pantalón Y yo no decía nada A los cristianos de antes Oraban al Señor Y le decían Señor dame la victoria Si este trabajo es de ti Proviene de ti Tú vas a poner El corazón de mi jefe Que yo use falda Porque yo soy cristiano Y no me vendo Ahora no Miren cuando los pastores Le dicen pasto Si me mira en la calle Con pantalón Quiero que usted ya sepa Que es por mi trabajo Y yo que O sea Su problema es con Dios ¿Cuántas alabaciones Que hasta ahora? La gente se adapta Al sistema de Satanás No La gente se está adaptando Al sistema cristiano ¿Cuántos alaban? ¿Por qué? Porque le falta Carácter De fe Porque le falta Carácter De Dios ¿Cuántos alaban a Dios En esta hora? Esa es la que son Para Dios Montón de evangélicos Jugando el amigo secreto En este momento Jugando el amigo secreto Echando las galletas En los caramelos diarios La ofrenda Que era para Dios Ahí la estás usando ¿Cuántos alabas de Dios? Te lo va a demandar El próximo año Cuando vengas Al altar Llorando Señor No tengo para comer No tengo para esto Y la voz de Dios Te va a hablar Te acuerdas Que lo que hiciste Con mi ofrenda Cómo la usaste La pervertiste Cuántos alaban A Dios En esta hora El que es cristiano Es cristiano En cualquier parte El que es cristiano Dice a los cuatro vientos En cualquier lugar Que él le sirve A Dios ¿Qué pasaría Néstor? Si hay un hombre Y te dice Te doy tres mil dólares Esperarme un rótulo de cerveza ¿Se lo harías? ¿Sí? ¿Trabajo o trabajo? Nada No podemos manchar nuestras manos Aunque nos muramos de hambre A su nombre Aunque nosotros Que el diablo nos ofrezca Nada El diablo siempre Nos quiere manchar Nuestro currículo Me llaman hace un mes Aquí en el ayuno ¿Aló? ¿Le podemos hacer Una videollamada? Claro Somos de Costa Rica Una compañía internacional Ok Como yo soy sabijondo Conecto Oh Don Julio ¿Se acuerda de nosotros? Sí Ya me acuerdo Ya se mira mayor Le digo Sí Hace como de año Estuvo aquí En nuestra compañía En Costa Rica Sí Sí Ya me acuerdo Usted es el hombre Que andamos buscando Le damos la gerencia En Nicaragua De una compañía Un mes de viaje En Costa Rica Y Panamá ¿Cuántos alabazos En esta hora? Y le damos Tres mil dólares En los vehículos Asignados A cualquiera Como que Le tiembla ¿Verdad? A su nombre Pero no Amado hermano Satanás Vendrá con sus ofertas Hacia usted Hacia mí siempre Y a veces Dios nos permite Para ver que hay En el corazón De nosotros Como vamos a reaccionar Lo que es de Dios Lo que está consagrado Para Dios Es para Dios Y es de Dios Siempre ¿Cuántos alabas? Aunque Satanás Lo quiera mancillar Aunque Satanás Lo quiera sacar Del camino Usted tiene que tener Carácter Para decirle Al diablo Diablo Yo no me vendo Diablo Yo no me vendo Diablo Yo no me salgo Del camino Esa es la que son Para Dios Termino con esto Para que no se aflija Afirma tus sentimientos Y propósitos Cuídalo de toda manipulación Coqueto y presión No hay cosa más terrible Que un evangélico Que se mueva Por sus sentimientos Y emociones ¿Qué dice Santiago 1.8? ¿Qué dice? Búsquelo Santiago 1.8 Búsquelo ahí ¿Qué dice Santiago 1.8? ¿Qué dice ahí? ¿Vamos? En todos En el matrimonio En la iglesia En el liderazgo En el trabajo Es incontante En todos sus caminos Es incontante Como padre Como amigo Como hermano Como todo El hombre De doble ánimo Es incontante En todos Sus caminos No juega con el señor No juega con el señor Entregando Olvidándose de él Los siete errores De Sansón Olvidar que la astucia Vence la fuerza Exceso de confianza No juegue en la cuerda floja Unirse a yugo desigual A su nombre Descuidó el potencial De líder que tenía No cultivó la inteligencia emocional Pensar Que todo está perdido Cuando usted peca una vez Peca dos veces Peca las tres veces ¿Qué pasa? Ya pequé Pues ya que se fue el balde Como dice la viejita Ya se fue el mecate Que se vaya el balde ¿Sí o no? Póngase de pie En esta hora A su nombre Gloria al señor Hay una palabra preciosa En Job 14.7 Que dice Para que usted la lee En su casa Si usted ha pecado Si usted le ha faltado carácter Si usted ha sentido Que ha sido inconstante Doble ánimo Hay una palabra En el libro de Job 14.7 Que dice Porque si el árbol Fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Si se envejeciera En la tierra Su raíz Y si tronco Fuere muerto En el polvo Al percibir el agua Reverdecerá Y hará copa Como planta nueva Aunque el árbol Se ha cortado Aunque sea polvo Aunque sea quemado Pero si recibe agua Ese árbol Reverdecerá A su nombre El año se está acabando Y quizás Nosotros Si nos hacemos Un autoexamen Evaluamos Que hicimos este año Del 1 al 10 Cómo le serviste a Dios Del 1 al 10 Cuántas almas Te ganaste Del 1 al 10 Cómo te comportaste Con tus hermanos Del 1 al 10 Qué tan íntegro fuiste En este año Del 1 al 10 Cuántas mentiras Salieron de estos labios Del 1 al 10 Cuánta maldad Salió de este mento Y de este corazón Si nos auto evaluamos Si Cristo viniese hoy Cómo nos presentaremos Delante de Él Con qué corazón Yo sé lo que quiero Cierra sus ojos Ahí donde está Y medite por unos segundos Cierra sus ojitos ahí Y medite Si Cristo viniese hoy ¿Qué haría usted? Abriría sus brazos A decirle al Señor Aquí estoy Arrebátame ¿Qué haría usted? Pero aunque el árbol Ha sido cortado Ha sido hecho polvo El amor de Dios Siempre está ahí Dios es un Dios de amor Y Dios te perdona Dile Señor Ten misericordia de mí Ten misericordia de mi alma Ten misericordia de mi ser Oh Señor dile Jesús Dame la fuerza Haz mi carácter Dame la fuerza Dígale Haz como el tuyo Dame carácter